Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Solo queremos presentaros dos de nuestros productos. Uno de ellos son los bizcochos integrales. Cada vez tenemos más gente que está preocupada justamente por su salud. Y por esto tenemos una serie de productos, tanto integrales como Natur, Gourmet, que son realmente sin azúcares añadidos, con fibras naturales y con fibras justamente hiperdigestivas. Entonces os vamos a dar a degustar algunos de estos productos, entre ellos los bizcochos integrales. Y después también tenemos aquí unas pastas gourmet que, siendo sabrosísimas, están hechas con las mejores materias primas, con mantequilla y con chocolate de primera. Y todos ellos nos gustaría que lo pasarais lo mejor posible degustándolos y nos tenéis también un retorno de todo lo que os va a parecer. Así que ahora están pasando estos distintos productos para que realmente os podáis ver, os podáis degustar y nos deis el retorno el más sincero posible. Así que estamos esperando justamente que tengáis en vuestras manos vuestros productos. No hay que preocuparse porque estos productos no engordan, así que no hay problema. Es decir, más bien hacen todo lo contrario, adelgazan. Así que son 100% productivos, naturales y recomendables. Así que en eso estamos. Estamos justamente pensando en que en estos momentos, si no fuera por estos momentos que tenemos todos, estamos todos hiperestresados. Normalmente vamos al 100%, tenemos muchas cosas que hacer. Y nos tenemos que dar momentos. Por esto nuestro slogan de este año es, si no fuera por estos momentos. Porque realmente es algo que nos merecemos todos. Tener momentos de paz, de tranquilidad, de bienestar. Y aprovechar estos momentos que tenemos de paz y de tranquilidad para ir degustando nuestros productos. Realmente. Nos gustaría que dierais algún retorno. Allí, escondida detrás, tenemos a nuestra moratina gigante. Es una pasta también especial que hemos diseñado. Moratina es un nombre registrado nuestro. Son palmeras. El origen viene de morata de Tajuña, que todos conoceréis. Y estas moratinas tienen la particularidad de que son palmeras de hojaldre, pero jugositas y bañadas con exquisito chocolate. Después, si pasáis por nuestro stand, que está aquí cerca, las podéis degustar. Ella no nos la podemos comer, eso sí, ¿eh? Es decir, pero en fin, os puede invitar a pasar por el stand. Aparte de esto, pues ya no me queda mucho más que deciros. Es decir, que disfrutéis de estos instantes. Os podemos dar algunas pastas gourmet más para que os vayáis entreteniendo después. Se os haga el día lo más corto posible y nada más. Disfrutad de esta feria, disfrutad de las pastas, disfrutad de los productos integrales y de las pastas gourmet. Y estamos a vuestra disposición aquí cerca, en nuestro stand, para cualquier complemento de información que necesitéis. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.